Bueno, ahora mejor. Buenas. Bueno, primero, hola. Y segundo, voy a intentar ser breve, pues ya me han avisado de que intentes ser más breve y que no haga vídeos tan largos. Bueno, lo cierto es que ya hace tiempo que iba a grabar esto, pero la verdad es que al final se te va pasando, se te va pasando y no lo había grabado, ¿no? Y aprovechando ahora que Valentín San Juan, bueno, para los que no conozcáis, arroba Valentín San Juan, nada, un loco que este año se hizo un Iron Man, cabel tal vez o algo así, después el Ultraman, bueno, nada, entrar en su canal, lo dejo aquí abajo también, por si no os conocéis y tal. Y bueno, pues este personaje ahora mismo está haciendo un Camino de Santiago un tanto peculiar, donde, bueno, no sé ahora que son 1400 o algo así, donde los tres primeros días los hacen bicicleta, unos 800 o algo así kilómetros. Bueno, no sé muy bien, os lo dejo aquí abajo, sino con el hashtag El Camino de San Juan, pues, Dios, que parece un libro, pues ahí está también, ¿no? Bueno, eso, y después de esos tres días va a hacer 800 kilómetros corriendo, que viene siendo una doble maratón cada día, ¿no? Bueno, esto viene a raíz de... Hostia, algo que os quería comentar, que era... Hostia, el ser humano es extraordinario, ¿no? Bueno, ahora que acabe la primera parte de la presentación, voy al grano. Eh... He sido bastante corto, ¿eh? Bueno, lo de que... Hostia, el ser humano es la polla, porque es extraordinario. Yo... Bueno, a raíz de mi promesa del accidente, de que si volvía a caminar, realizaría el Camino de Santiago todos los años, mientras mi cuerpo y mis medios me lo permitiesen, pues, ya llevo cinco años haciéndolo. No, llevo cuatro, desde que pude empezar, pero llevo siete caminos, ¿no? Te diréis, no cuadra. Pues, porque el año pasado y este lo hice dos veces. Y este año, precisamente, lo hice después del Ironman, bueno, el Challenge de Barcelona. Eh... Pues, nada, a las diez días o así, pues, me fui para Camino de Santiago, o sea, hace un mes y medio. Y, más o menos, las condiciones todas las mismas que iba a tener el ahora, ¿no? Lluvia, días muy cortos, viento frío... Vamos, un... Un show, ¿no? Y, hostia, ahí, yo iba todo ilusionado, iba contento. Empezamos el primer día. Bueno, os lo dejo aquí abajo, por si queréis verlo entero. Aquí abajo. Porque, hostia, el primer día, sabemos de trabajar, cogimos un bus, nos llevó, montamos las bicis, como el bus llegó a las dos de la mañana, pues, iba con otro compañero, decidimos... Eh... No quedarnos a dormir, porque no había sitio, y empezamos a rodar. Y, hostia, ese día fue muy duro, porque hicimos ese primer día, eh... Unas cincuenta horas sin dormir... Claro, todo esto estamos hablando de que lo hice por monte. Valentí, por ejemplo, lleva la de carretera, por eso, la comparación en kilómetros, pues, no es... No es comparable, ¿no? Que lo hace muchos más. Que, oye, también tiene su mérito, y mucho más, porque al final se traga más, ¿no? Pero, bueno, lo que decía. El primer día... O sea, casi unas cincuenta horas sin dormir, desde las dos de la mañana, hasta las diez del día siguiente, de la noche... Hicimos unos ciento setenta kilómetros... Y, hostia... Sobre todo, en las cincuenta horas sin dormir... El paso de la noche al día, y después del día a la noche... Mermó mucho, ¿no? Y después fuimos arrastrándolo. Yo más que mi compañero, porque realmente mi compañero iba muy fuerte. Mi compañero, pues... Venía de la temporada de remo, pero ya lleva un mes y pico de descanso y se había preparado para esto. Y, hombre... Yo venía de cuatro meses muy, muy intensos de la preparación para el Iron, y... El Ironman. Y, claro, pensé que tal, y pensé que iba a pasar lo mejor, y al final estaba muy, muy fundido. Bueno, la cuestión que hubo... El segundo día, al final, cuando ya se empezó a echar la noche encima, y llevábamos otros casi cien kilómetros, y hacía un montón de viento y tal, estaba vacío. O sea, estaba completamente vacío. No podía más. Y realmente ahí dije, hostia, el ser humano es la polla, porque... Hostia, no podía más. El compañero también estaba psicológicamente muy mermado por toda la lluvia que nos caía. Al final ya no íbamos hablando, porque casi no se toleraba, ¿no? El hablar, quitándolo en el albergue. Eh... Y es que, en serio, no podía más. No podía más. Y dije, pues venga, va. Un poco más, un poco más. Y realmente en esos momentos tan, 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 tan jodidos, pues realmente vas por objetivos cercanos, ¿no? Y dices, pues mira, voy a ir hasta aquella farola. Y llegas a aquella farola y dices, voy a ir hasta la siguiente, ¿no? Y sobre todo ahí era... Yo me quedé alucinado porque era la séptima vez que lo hacía, y realmente, sobre todo el último tramo me lo conozco a la perfección. Y hostia, era impresionante. Era... Recordaba perfectamente el camino menos las cuestas. Sabía llegar hasta el pie de la cuesta y no me acordaba de ella. Y era llegar al pie de la cuesta y de repente acordarme de todo, ¿no? Yo le dije al compañero, yo creo, realmente, que no recuerdo cómo es la cuesta hasta que llego al pie para no cansarme, ni mermarme, ni, ¿sabes? Ni desgastarme. Y después te ponías a subir y había que agarrarse lo que fuera, ¿no? Esto viene a raíz de que, sin duda, en este camino, en esta locura, como dije antes, hashtag el camino de San Juan, pues va a tener muchos momentos de sentirse vacío, muchos momentos de sentirse mal. Y, hombre, es bastante duro. Y, bueno, desde aquí, pues le mando con toda la experiencia en este sentido de haber hecho el camino de Santiago, ya que él me puede dar a mis lecciones en todos los otros sentidos, pues un poco el que no se desanime, ¿no? Que él continúe. Y ahora ya se lo digo a él, por si lo ve, ¿no? Si no, Mercedes, díselo. Tío, vas a tener momentos duros. Jodidos. Lluvia, viento, frío, todas las condiciones que no querrías, ¿no? Pero, realmente, si estás ahí, es por algo. Y va a ser duro. Va a ser feo. Pero, mira, tienes que seguir. En ese momento, sobre todo de duda, es cuando más tienes que motivarte y tirar. Porque, realmente, lo estás haciendo porque quieres y puedes. Y tienes un objetivo, ¿no? Piensa en ello y a por ello, a por todas, ¿no? Porque, realmente, cuando llegas a Santiago y ves lo que hay, dices tú... Bueno, no te lo voy a decir porque no quiero chafar la sorpresa, ¿no? Pero, realmente, te digo, que en ninguno de los siete caminos me arrepentí de llegar a Santiago, por mucho que sufrí por el medio, ¿eh? Así que, nada. Muchos ánimos y... Si todo lo que te queda es dar ánimo, o bien podéis firmar aquí, en el de Merced o en su propio canal de YouTube. Así que, nada. Bueno, y a todo esto vamos a seguir entrenando porque estábamos entrenando. Ah, y se me olvidaba otra cosa, Valentí. Si realmente querías verme, no hacía falta que te tuvieras que coger la bicicleta y venir corriendo. Joder, te pillabas un avión y ya estaba, coño. Venga, vamos.